Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Quieres mejorar tu figura y decirle adiós a la molesta pancita? ¿Sabes cuáles tratamientos estéticos te pueden dar los mejores resultados? Para ayudarte a tomar la mejor decisión, te preparamos la siguiente información. ¿Quién no quiere eliminar las molestas llantitas y lucir espectacular? Para lograrlo, es común pensar en una lipo, pero existen varias técnicas. Para empezar, ¿sabías que liposucción y lipectomía no es lo mismo? Mientras una se encarga de extraer la grasa, la otra elimina el exceso de piel. ¿En qué caso se recomienda cada una? ¿Representan algún riesgo para la salud? En Médico H te damos los detalles. Antes de entrar de lleno a la información, le doy la bienvenida a nuestra ginecóloga de cabecera, Yuli Salomón. Y bueno, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Pues antes que nada, yo sí te quiero decir que este tipo de programas para nosotras es súper motivacional. Porque o te pones las pilas o te pones las pilas. Ya no hay, ya no hay otra opción. Muchas mujeres no saben cuál es la diferencia entre una liposucción y una lipectomía. ¿Nos puedes explicar, por favor, Alí? Claro, mira, aquí llegan al consultorio y casi siempre te dicen, oye, quiero una lipo, una lipoescultura, una lipo HD, todos los términos que se han acuñado. Pero nosotros lo que tenemos que ver como especialistas es quién es candidato a qué. Si te sobra piel, es necesario hacer la lipectomía. No te puedes quedar con la pura aspiración de la grasa. La otra cosa que es muy importante valorar es la condición de la pared abdominal. A veces los músculos, tenemos por ahí una imagen muy clarita en un gráfico donde, en un esquema, perdón, donde se ve, esta es una foto. Mira, ahí estamos señalando cómo están abiertos los músculos y se ve hasta una hernia arriba del ombligo después de haber tenido tres embarazos. Entonces, esta paciente, además de que le sobra piel, pues va a necesitar una reparación de esa pared abdominal. Entonces, imposible que ella te diga, oye, a mí nada más hazme el lipo, sácame tantita grasa, porque hay que restaurar el cierre de estos músculos que nos hacen la rayita del centro, que se ve muy bonita marcada. Y ahí tenemos cómo se separan durante los embarazos y luego cómo los tenemos que dejar cerrados. Entonces, esa es la mejor imagen que nos podemos guiar. Si tú tienes los músculos separados, que cuando vas a hacer como un abdominal o subes tus piernas en una silla, se bota alrededor del ombligo después de que tuviste bebés, necesitas reparar la musculatura. Y si te sobra piel cuando te sientas y tienes como que te queda grande el traje y cuelga aquí como una cangurera, pues no es una liposucción solamente, es también una... Mira, ahí está claramente ilustrado. Esta paciente llega y te dice, oye, hazme un poquito de lipo. Sí, si yo te hago lipo, lo único que voy a hacer es incrementar esa flacidez del cuerpo. Entonces, de la piel. Ahí sabemos solito tu cuerpo al agacharse y soltar la panza, se ve hasta de qué largo va a tener que ser la cicatriz, porque tenemos que quitar ese cinturón de piel que cuelga. Ari, ¿y hay ocasiones en las que las pacientes requieren de ambas? O sea, que tuvieras un exceso de piel, más exceso de grasa. Obviamente que estés en tu peso, porque sí tengo entendido que necesitas estar en tu peso más o menos para poderte hacer este tipo de procedimientos. Entonces, o sea, no me vas a bajar de peso, sino... Pero cuando yo traigo la pancita, ¿me puedes hacer paquete completo? Sí, mira, hay que ver, y esa también va a ser parte del siguiente bloque del programa, con todo lo que hacemos de evaluación preoperatoria. Pero la respuesta concreta sería, sí podemos hacer, de hecho, la lipo en la parte de los flancos, la cintura, se considera un complemento a la abdominoplastía y lipectomía. O sea, la abdominoplastía, en términos concretos, sería reparar los músculos, la lipectomía, quitar la piel que cuelga, y la liposucción o lipoescultura o lipoplastía, te va a quitar los gorditos de atrás, que le llamamos así como las agarraderas del amor, ¿no? Este, y hay otras partes del cuerpo que también se pueden moldear con esto. Pero como bien dices, hay que tener en cuenta que no se trata de, doctor, quiero que me baje 10 kilos. Estas cirugías son para mejorar el contorno y no para bajar de peso. Así es, perfecto. Por eso les decimos también siempre, un cirujano plástico certificado, en cirugiaplástica.org.mx pueden encontrarlo en cualquier parte del país y les va a hacer una valoración, tiene que ser alguien que tenga la ética necesaria para decirte si es momento de operarte o sabes que ve a hacer un poco de dieta, ve a, incorpórate a un gimnasio y luego regresas y ya te puede operar. Pero lo que sí es un hecho, Yuli, es que a veces la paciente se rehúsa a recibir el tratamiento que tú le estás diciendo. Entonces le dices, no, es que mire cuánta piel es ahora. Y van buscando hasta que encuentran a alguien que les dice lo que quieren escuchar, que es, te voy a hacer una lipo sin cicatriz. Y entonces, luego regresan un poco decepcionadas porque resulta que quedaron peor y que el problema en realidad no se resolvió. Entonces, si el doctor les está diciendo, necesitan cicatriz, es porque sí se necesita cicatriz. Hemos presentado en otras ocasiones la maravilla de la tecnología donde sí se puede utilizar la lipo y después una radiofrecuencia que va a hacer que mejore la flacidez de la piel. Pero todo tiene un límite ahí. La paciente que veíamos que estaba ahí sentada, pues con esa cantidad de piel o cuando tienen cicatrices previas, pues tampoco son candidatas, ¿no? Por supuesto. Esa imagen que veíamos nada más de la pancita. Ah, pues esa es una buena paciente para una, solo una lipoescultura. Mira, ahí no se ve una que esté ni con mucha flacidez ni que tenga muy lastimadas los músculos. Entonces, a esta paciente, si la metes a la lipo y al Renuvion, que es la radiofrecuencia transoperatoria, te va a hacer que puedas incluso darle un marcaje a sus cuadritos del abdomen. A mí no me gusta, la verdad, y eso ya es por tema de gusto personal, una mujer extraordinariamente musculosa del abdomen, pero sí le puedes dar este contorno sombreado a las partes de la cintura y la línea del centro, ¿no? Ese tipo de figura es como bastante común después de haber tenido hijos. No, y mira que hay veces que te dicen, tengo solamente un bebé y el que sigue lo voy a tener a lo mejor en 5 o 6 años, ni siquiera estoy segura si me voy a embarazar completa, o digo, nuevamente. Entonces, puedes dar como ese pequeño paso intermedio, decir, me hago la lipo con radiofrecuencia y si me vuelvo a embarazar, a lo mejor ya soy candidata a reparar los músculos como habíamos visto. Y hablando de eso de candidata, ¿quién sí sería una candidata o qué tengo que hacer si yo estoy interesada en hacerme? ¿Qué tengo que preparar? Ahorita te invito a que preparamos una capsulita para que podamos hablar de toda esta preparación que requiere una cirugía estética y saber qué es lo que necesitas antes de someterte a un procedimiento de estos. Te damos los detalles y regresamos a platicar. Seguramente has escuchado que lo barato sale caro y en términos de salud no hay nada más cierto, pues cualquier cirugía estética mal practicada puede traer graves complicaciones. Por eso es importante que tengas la guía correcta y esa solo te la dará un profesional certificado. ¿Qué otras medidas debes tomar en cuenta? Los especialistas de Médico H tienen la respuesta. Es súper importante, Yuli. Esta antesala de la cirugía, no puede ser que llegue un paciente y tú lo estés operando a las 24, 48 horas sin tener exámenes de laboratorio. A veces es necesario hacer un procedimiento de autotransfusión en el que el paciente llega al consultorio y le decimos, oye, fíjate que vas a ir a depositar un paquetito de sangre, una bolsita de tu propia sangre, se lo guardan 8 o 10 días y a los 10 días la operamos y le podemos hacer esa autotransfusión de su propia sangre para, digamos, rellenar el tanque de lo que haya perdido o desangrado durante la cirugía. Y esto nos da la posibilidad de que no salgan mareadas, no salgan con debilidad, anémicas, tienen una mucho mejor recuperación, hay menos infecciones, mejor cicatrización, porque estás haciéndole un, como vuelve a la vida, con su propia sangre y eso nos ha permitido hacer unos procedimientos mucho más seguros que antes. Pero definitivamente, exámenes de laboratorio a todas. Entonces, para empezar, no es algo de que me decido hoy y ahorita me quiero, porque ya sabes cómo somos las mujeres de desesperadas, de que es que por fin ya me decidí, ya conseguí, ya hice, además, mañana porque me toca la boda de mi hijo o de mi primo o quiero estar guapo para el novio mañana. Justamente eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo explicarles, que no es como una ida al salón de belleza en el que entras y en tres horas ya quedaste y entonces ya te hicieron las luces nuevas y el peinado nuevo o el corte nuevo. Aquí no solamente es esta preparación de exámenes de laboratorio, una valoración preanestésica con electrocardiograma, ahora con el tema del COVID estuvo muy necesario incluso proponer nuevos exámenes, nuevos protocolos para estar seguros de que no estaban proclives a hacer un coágulo en las piernas, en el pulmón. En fin, una serie de preparaciones que todos los cirujanos plásticos certificados estamos tomando en cuenta, pero además tienes que arreglar tu agenda. Yuli, cuando tú te operas, después viene un periodo de reposo de por lo menos dos semanas donde vas a estar a veces con drenajes, a veces con fajas y no puedes pensar que te operas el viernes y el lunes ya estás subiendo y bajando a la oficina, manejando, etc. Entonces hay que asesorarse bien y planearlo porque las complicaciones de después de una cirugía pueden venir porque la paciente no se cuidó como es debido y resulta que, ay, es que yo no lo entendía, yo no sabía, no me imaginé. Y el lunes me fui a trabajar y el jueves tenía un viaje de trabajo y entonces ahí las tienes que andan desmayándose en un aeropuerto porque tenían que tomar un vuelo para el viaje de trabajo a los dos días de operada. Eso hay que tener mucho cuidado y asesorarse muy bien, ¿no? Sí, yo creo que una de las recomendaciones, como bien nos decía el doctor, es cumplir todas las expectativas en esa primera consulta para que podamos realmente tocar la realidad y saber qué es lo que nos espera. Vamos a hacer... Ahorita fíjate que tenemos el asunto con las pacientes, por ejemplo, me llegó una paciente con una hemoglobina baja y resulta que tenía unos sangrados menstruales muy importantes y tuve que posponer el procedimiento hasta que su ginecólogo le pueda resolver esto. Pero también hay que estar trabajando con los otros especialistas. Si yo no me hubiera fijado que esta paciente tiene la hemoglobina baja, entras a cirugía y resulta que al terminar va a quedar anémica. Es correcto. Siempre hay que estar en una preparación. Muy bien. Tenemos por ahí un videíto donde estamos aplicando. Mira, ahí está la radiofrecuencia que se llama Renovion, que te digo que cuando son puras liposucciones y lo puedes complementar con esto, hace que la piel se pegue y la puedes incluso dar el marcaje del que hablábamos, siempre tratando de guardar las formas estéticas y sin exageraciones, porque hay cosas que se ven como muy artificiales. Pero entonces, esta piel, lo hemos mostrado en otras ocasiones, cómo va a permitirle pegarse esa radiofrecuencia interna que se llama Renovion para que tenga un adecuado resultado. Y en otros casos que vamos a ver más adelante, también pusimos ahí una imagen de cuánto se llega a quitar de piel donde cuando la paciente sigue, era candidato a una resección de la dermolipectomía que estábamos hablando. Se ve impresionante. Se ve impresionante. Exacto. Sí, aquí hay que tener, si no les gusta la sangre, no lo vean, pero ve cómo tenemos una regla ahí y son hasta 12 centímetros, 15 centímetros de piel lo que se quita de un cinturón de piel que es lo que le sobraba a la paciente. Entonces, cuando es ese excedente tan notorio, pues no, ninguna máquina de radiofrecuencia te lo va a solucionar, pero hay otras que sí. Por supuesto. ¿Con qué frecuencia te piden tus pacientes? Oye, fíjate que me voy a, me tengo que hacer un procedimiento para unos miomas y quítame la matriz. Yo creo que el 80% de las mujeres siempre como que pensamos, oye, pues ya voy a aprovechar, pues ya que me hagan paquete completo. De pasadita. De pasadita. Y esto muchas veces, en mi opinión, pues sí se puede congeniar, pero muchas otras veces generalmente se debe de hacer por separado porque bien dices, la patología de cualquier especialidad pues conlleva muchas complicaciones que si además le agregas el estrés de la cirugía en cuanto a tiempo y en cuanto a muchas otras cosas, pues sí se pueden llegar a complicar si no es valorado por todo el equipo multidisciplinario. Mira, ahí estábamos mostrando una imagen y por eso es tan importante tener las cifras de laboratorio previas porque si ves en ese, digamos, tambo, contenedor de grasa, en la parte de abajo se ve que hay un poquito de líquido sanguíneo lento. Entonces, claro que al sacar grasa también se pierde sangre. Por eso muchas veces cuando la paciente te dice, oye, no a mí no me puede aspirar 8 litros. No, pues no, porque hay una pérdida ahí de sanguínea que voy a hacer que quedes anémica. Entonces tenemos que considerar todas esas cosas para tener cuidado y cuando las van a hacer un procedimiento con él o la ginecóloga, como en este caso la doctora Salomón, pues hay que valorar si les vas a hacer una histerectomía y ya de por sí van a perder sangre y ya estaban anémicas y yo todavía quiero llegar a hacerte una liposucción, pues está complicado de cuadrar y de poder hacer que la paciente tenga un buen resultado. Y después de ver estos contenedores no se te antoja comer nunca más un poco de chicharrón. Nosotros, es un poco para motivar a la paciente que diga, ok, voy a dejar de comer, mira todo lo que me sacaron. Ahí van las hamburguesas, los tacos, las quesadillas. Eso es súper importante porque normalmente tú piensas que ya operándote vas a quedar perfecto y tiene todo, todo el seguimiento posterior para que realmente la cirugía haga su efecto. Y te tienes que motivar siempre continuar con un poquito de ejercicio, etcétera. Y justamente para hablar de esta experiencia como tal, vamos a hablar de esto al regresar de la cápsula donde les preparamos esta información. ¿Sueñas con tener un vientre plano? Puedes conseguirlo a través de una abdominoplastía, un procedimiento que elimina el exceso de grasa y piel, creando un abdomen liso y firme. ¿Pero todos pueden ser candidatos? ¿Qué cuidados necesitas antes y después de esta cirugía? Te damos los detalles en Médico H. Por dar este tema vamos a darle la bienvenida a Teresa Quintana, a quien agradezco que compartas su experiencia con nosotros después de haberse sometido a un procedimiento de estos. Hola. ¿Qué tal? Muy presumida ella. Poquito nada más. Eso. Hay que presentarte a Tere, fíjate, ella sí tuvo la oportunidad de hacerse una lipectomía con liposucción. Entonces, me encanta que vengan, que nos compartan su experiencia, primero para saber qué te llevó a tomar la decisión, cómo decidiste que ya era momento para que la gente que nos ve en casa se anime y diga, híjole, me da nervio, sí tengo miedo, pero qué te llevó a tomar la decisión. Pues sí tenía nervios, sí me daba miedo, pero no me gustaba toda esta bolsa que tenía acá. Después de mis embarazos, por más ejercicio que hice, dietas que hice, la piel no se regresó a su lugar. Entonces, aparte hice muchas estrías y parecía un globito desinflado. Y no me gustaba, no me gustaba, como si veía, te quieres poner algo ajustado y se ve feo. Exacto. Se ve mal, no hay manera, no hay manera. Y te afecta horrible la autoestima, ¿no? Sí. Como que no quieres ni siquiera acercarte con tu pareja o lucir un vestido bonito. O las fotos y haces esto. Estás ahí tapada hasta con la bolsa, se me hace que así le hacías a propósito. Siempre hacía eso, fotos y así las manos o te pones al niño enfrente o lo que sea. Y para la vida cotidiana y para la vida en pareja, como dice Yulita, es muy importante esa autoimagen que tienes de ti misma. Sí, sí, definitivamente. No, me gustaba verme al espejo desnuda, por ejemplo, así como, ya me conozco, ya sé que hay, no lo quiero ver. Entonces, eso fue lo que me motivó. ¿Y qué hiciste? Le dijiste a tu marido, oye, fíjate que tengo que ver esto, ¿con quién lo hablaste? ¿Cómo? Con él precisamente y este, pues él me decía, pues sí, pero me detuve como cuatro o cinco años porque me daba mucho miedo. No sabía qué era, yo me daba una idea de lo que buscas en internet y pues luego te informas mal hasta que encontré al doctor y dije, yo no lo conocía y dije, tiene cara confiable, busqué que fuera certificado y lo busqué. Y ya con las explicaciones de la consulta y todo te queda claro. Pero fíjate, ella también tuviste esta experiencia de guardar tu sangre una semana, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Oye, eso fue bien feo, fue lo peor, creo, para mí, porque soy muy mala con la sangre, con mi propia sangre me desmayo. Entonces dije, oye, a ver cómo nos va. Pero no, todo súper bien, me sacaron la sangre, la guardaron, tomamos el tiempo necesario, bueno, el doctor ya me indicó cuántos días, en esos días me dieron este medicamento para reponerlo. y después vino la cirugía. Oye, y el día de la cirugía, viene el día buenísimo, para esto, pues siempre también una buena preparación, no dejarse ir y comer, y pasarse al tour de despedida de todas las taquerías antes de la cirugía, ¿no? Hay que tener un poquito de disciplina. Sí. Y también buscar, yo siempre les digo, infla globos, haz un poco de ejercicio, caminata, Yuli, como parte de la preparación. Y hay que ver si el día de la cirugía como si fuera el día que vas a correr la carrera, el día que tienes el partido para el que has estado entrenando. Claro. ¿No? Así es. ¿Y mucho nervio? No, me dio más nervio lo de la transfusión, eso no se me da, ¿no? Y sí, como dice el doctor, yo hacía mucho ejercicio, nado y corro, corro 10 kilómetros aproximadamente y nado diario 4, entre 3 y medio, 4, pero por más ejercicio que hacía, nada se notaba. Entonces, seguí con mi rutina del ejercicio, la dieta y pues la verdad es que no me fue mal, yo siento que no, lo más feo, desesperante, es el reposo. Claro, pero por eso escuchaste que les decía antes de que nos hicieras favor de pasar a la cámara que hay que planearlo, ¿no? No es una cosa que tú puedas agarrar y decir, ¿qué consejo les das? ¿Cómo organizarte para el siguiente mes que es todo un mes en el que vas a tener que estar con calma? ¿Qué haces con los niños, las escuelas, el trabajo? Sí, tuve que ver todo eso porque me lo explicaron muy bien, que necesitaba, no puedes viajar, no puedes andar haciendo tus actividades, entonces, el planear en qué fecha que no me tocara el cumpleaños, la escuela, lo que sea, y bien o mal, pues apoyarme con la familia. Es que te ves cinturita de avispa, la verdad, que te muero por ganar. ¿Cómo se llama? De ver, a ver cómo es tú. Sí, antes de la cirugía tenía 115 centímetros de cintura y ahorita tengo 68. ¡Guau! Entonces... Sí, es espectacular, mira ahí el comparativo, vete tú solita y mira, ándale. Ni siquiera me parezco. No, no te parece. Y eso que en esa foto, como vemos, pues se tapa, ¿no? Con la blusa floja, etcétera. no, no me gustaba, ni siquiera me gusta ver las fotos. De hecho, casi todas, me costó mucho trabajo encontrar ese par de fotos porque todas mis fotos eran como de aquí para arriba. Por lo mismo, porque no me sentía a gusto con mi cuerpo, no estaba cómoda. ¿Y para cuándo vas a la playa a estrenar este modelito nuevo? Cuando el doctor me dé permiso de salgarme. Ay, y ya tu marido, toda tu familia, contentos con el resultado. Sí, tardaron de verme en la recuperación y cuando me volvieron a ver dijeron, es que eres otra, te ves súper diferente y todo, se siente súper bien, súper, súper bien. Porque, le comentaba al doctor en mi última revisión, me dice, mi hija, a ver, ponte un pantalón, tengo una hija de 14 años y es muy flaquita. Yo, eso no me va a quedar, bebé. Me lo pongo y yo, no lo puedo creer, sí, de una talla este, 12, 13, ahorita soy 6. ¿Y qué hiciste con toda la ropa? ¿Ya la tiraste o la mandaste a arreglar? no, regalé alguna y otra me lo quedé para comparar porque pongo la sábana que era mi pantalón al lado de mi pantalón ahora y es súper diferente, hasta la ropa interior, todo, 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 todo cambió. Y tu estado de ánimo, ¿no? Sí. te sientes mejor. Sí, sí, te gusta lo que ves, entonces, mis trajes de baño de nadar. Estaba trajes así de abuelita porque me daba pena y ahorita ya, me da una me daba pena y la otra no me quedaba porque pues al estar mucho más llenita tenía mucho más busto, mucho más espalda y mucho más de todo, entonces era súper complicado encontrar tallas grandes y ahorita ya no me cuesta ni trabajo. Claro. Puedo escoger lo que a mí me gusta no lo que a mí me queda, entonces está padrísimo. Pero entonces ya de compras ya fuiste, ya estás con la maleta en el coche lista para irte a la plena. La verdad sí. Qué bueno, fíjate Yuli, ese es el resultado y lo podemos ver en las fotos de antes y después, cómo se siente contenta, tiene hasta otro brillo en la cara y en otro semblante su cara y está lista pues para regresar y no es que, como siempre insistimos, no se trata nada más de ver el contexto del contorno corporal, sino que está más saludable porque al poder estar haciendo más ejercicio y al poder estar con una mejor convivencia, etcétera, pues va a estar más contenta y hablábamos de la salud mental. Claro, claro. Perfecto, pues agradecemos muchísimo que nos hayas querido compartir este testimonio. Yo como siempre a ti, Yuli, que estás aquí dándonos todo el apoyo y la información y gracias a Tere Quintana. Cuídense mucho, este es Médico H, mándenos todas sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.